Hola, ¿cómo andan? Como quisimos amortizar un poco el precio de la chata, decidimos hacer un resumen semanal de lo más importante que pasó. Mirá. Nuevamente el PAMI 1 fue noticia. Es que en la noche del domingo un abuelo de 91 años se quedó atrapado en uno de los ascensores que ya había tenido problemas. Pese a que el director expresó públicamente que se trataba de una información inexacta, los hechos contradijeron sus palabras con otro caso que por suerte no generó lesiones, pero que expuso de manifiesto los problemas de infraestructura que acarrea uno de los policlínicos de Rosario que llevaron a que suspendan las internaciones por este caso. La mañana comenzó acalorada por una fuerte explosión que produjo un escape de gas en pasaje parque al 200 frente a la usina Sorrento. Afortunadamente no hubo heridos ni lesiones, pero el fuego en la vereda frente a la puerta de una casa alertó a todos los vecinos que a las 5 y media de la mañana saltaron de sus camas para salir de sus casas y ver qué pasaba. Por esa misma vereda pasan los cables de la EPE junto con los caños de gas y según dijo una vecina, no es la primera vez que sucede, además de que ya habían hecho el reclamo al litoral gas. Aumentó la luz, el gas, el combustible y también va a subir la tarifa de taxis. Es que los referentes de los distintos sindicatos se reunieron con la Comisión de Servicios Públicos del Consejo para exigirles un 30% de aumento inmediato, ya que afirman que con los distintos tarifazos ellos están trabajando a pérdida. De esta manera, en un contexto donde también se debate el incremento del boleto de colectivo, los taxistas no se quieren quedar atrás y van a la carga por un ajuste que, en principio, pareciera difícil negar. Ellas son las madres del dolor, quienes perdieron a sus hijos y nietos en distintos accidentes viales. Por esta razón, se reunieron en tribunales para exigir un cambio en la ley para que los actores materiales de los hechos de este tipo de tragedias queden inmediatamente detenidos y se terminen con los procesos excarcelables y las probation. Entre llantos y lágrimas, estuvieron varias horas con pasacalles y carteles mostrando su reclamo a la justicia. Familiares y amigos de Fabricio Fernández, el joven de 17 años que fue asesinado el domingo a la noche mientras jugaba a las bolitas en la puerta de su casa, se plantaron en la puerta de Fiscalía de Homicidios para exigir justicia. Según afirman sus allegados, Fabricio estaba a punto de debutar en la primera del Club Sarmiento. Era una gran persona con muchos amigos y no tenía ningún problema con nadie. Otro lamentable hecho de violencia que involucra a menores de edad y que se suma a la larga lista de pibes asesinados injustificadamente en Rosario. Este fue el mini resumen de Noticias Callejeras. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene porque estamos trabajando por vos.